¡Ey! ¿Conocer a Denise Rosenthal? ¿Vivir una experiencia única y mágica con mi familia? Todo es posible, porque en esta ocasión Mall Plaza Iquique trae hasta nuestra ciudad, Aladino, el musical. Usted no se lo pierda este 24 de enero, desde las 19 horas, en Mall Plaza Iquique. Van a estar también los actores de esta obra, los principales, firmando autógrafos y sacándose fotografías con usted, si es que así lo quiere. Va a estar Denise Rosenthal, Nicolás Poblete, Francisco Pérez Benet y Fernando Godoy. Mall Plaza, hay vida en tu plaza. Bueno, ahí estamos ya con nuestra siguiente invitada, ella es la directora regional del INJUF de Tarapacá, doña Camila Castillo. ¿Cómo estás Camila? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenos días Karim, muchas gracias por la invitación.